Con la paz de las montañas Con la paz de mis años, como me enseñaste a ser, con un grito en carne viva, te amaré. En secreto y en silencio, te amaré, arriesgando en lo prohibido, te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido, te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. La gloria hará, porque así lo he decidido, te amaré. Por ponerte algún ejemplo, te diré, que aunque tengas manos frías, te amaré. Con tu mala ortografía, que tú no saber perder, con defectos y manía, te amaré. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante, te amaré, te amaré, aunque ya no estés presente. Seguirás siendo costumbre, y te amaré, seguirás siendo costumbre, y te amaré. Aunque quédate, aunque quédate con tus restos, enseñarte lo que fue, seguirás cerca y muy dentro, te amaré. Te amaré, te amaré, te amaré, a golpe de recuerdo, te amaré, te amaré, hasta el último momento. Te amaré, a pesar de todo, siempre, te amaré, a pesar de todo, siempre, te amaré, te amaré. Te amaré, te amaré.